Hoy hacemos una reunión de cierre con cooperativas y mutuales, hemos tenido muy buen trabajo durante todo el año. Vamos a presentar un fondo fiduciario para el financiamiento de las cooperativas y mutuales, algo que es absolutamente inédito porque nunca se les había generado un fondo, un fondo que se va retroalimentando a partir de las devoluciones, pero van a tener líneas de crédito específicas para cooperativas y mutuales. Recordemos que estas instituciones tienen un rol fundamental en la organización de la sociedad, tenemos cooperativas que trabajan con agua y saneamiento, cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo. Realmente es un sector de la economía que requiere un fuerte acompañamiento, no solo ideológico, que siempre lo han tenido, sino también ahora a partir de estos financiamientos. Nosotros hemos distribuido en cooperativas y mutuales, a partir de sus organizaciones, más de 10 millones de pesos este año, solo para cooperativas y unos 3 millones para mutuales, tanto de fondos provinciales como nacionales, para poder ir acompañando el financiamiento de estas instituciones, porque las consideramos fundamentales. Gracias. Gracias.